Muchos preguntan por qué guardo este recaudo sencillo si hazañar es que no sencillo y otros tantos que ando a pie que ya no sirve, lo sé ni pa' ensillar un bichongo sé que no tiene tampoco ningún valor monetario pero pa' mí es necesario cuando otros tiempos se evocó Más humilde que cualquiera con sus bastos descocidos mantiles descoloridos y la silla de alpillera los gorriones y encimera gastados de tironear y en su largo trajinar nunca tuvo sobrepuesto por ser de un hombre modesto que lo usó pa' trabajar Con él en sí yo recuerdo desde mi lejana infancia en aquella vieja estancia que en mi memoria no pierdo me veo al tranquito nerdo volviendo en la recorrida la R0 a mi salida o echándoselo a los potros donde como muchos otros con él me gane la vida compré sus pichas de a una y cuando lo pude armar en mi modesto pasar me vi con una fortuna compartió con sol y luna mis alegrías, mi dolor por eso aunque sea el peor que cualquier otro recao ni el más lujoso emprenda podré igualar su valor Cuando ya no pude echarlo ni sobre un matungo viejo se me hizo más desparejo el camino pa' tranquilo y entonces te entré a cuidarlo con dedicación y fe del tiempo que se me fue en él mis momentos vallos y aunque no tenga caballo me siento menos de a pie Viejo recao compañero de horas ariscas y mansas de dispersas esperanzas y de floridos senderos el día que encise el mañero pelaje oscuro tapao aunque algunos ha volteao no se achica mi coraje y encararé largo viaje sobre mi apero monta Ah, 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 ah